Pues a propósito de alimentación sana para los niños, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia hasta los dos años o más. Sin embargo, en Colombia el promedio es solo de dos meses. Las consecuencias se reflejan en la desnutrición durante la primera infancia. El programa Buen Comienzo de Medellín superó esta cifra con un promedio de 4.4 meses de lactancia materna. Sin embargo, trabajan capacitando a empresas de la ciudad para que adecúen un espacio exclusivo para que las empleadas que lo requieran puedan amamantar a sus hijos o extraer su leche. Por ley, las organizaciones de 50 trabajadoras deben tener una sala miga lactante. Una madre que tiene la posibilidad de alimentar a su hijo en el trabajo o de hacer un proceso de extracción efectiva pues va a tener mayor rendimiento en su proceso laboral y está demostrado inclusive que uno trabaja con mayor gratificación. Hoy la Alcaldía de Medellín y la Fundación Éxito firmaron una alianza por la nutrición infantil que promueve la lactancia materna. Lo que queremos es que para el 2030 Colombia tenga la primera generación con cero desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Queremos entonces que nuestros niños crezcan con una adecuada talla. Con esta alianza se busca no solo capacitar a las empresas, sino también enseñarle a los ciudadanos a ver la lactancia en escenarios públicos como un proceso normal y natural.